Esta es la historia de un marciano que llegó al planeta Tierra. La historia que escucharás a continuación es ficticia. Cualquier semejanza parecido o similitud con cualquier personaje es pura coincidencia. Comín, comín, cocomán, con su cha-cha-cha. Comín, comín, cocomán, con su cha-cha-cha. Escúchame, marciano, lo que voy a decir. En una gran cosa tú te vas a divertir. Tienes una mano y un solo pie. La guía al ver baila contigo bailando este reggae. Comín, comín, cocomán, con su cha-cha-cha. Comín, comín, cocomán, con su cha-cha-cha. Comín. Lara, merci. Voy, marciano, manina, yo pa' ti. Para mi maxi, man, cool. Comín, marciano, man, con su cha-cha-cha. Comín, marciano, man, con su cha-cha-cha. Dice el general. Ja, 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 ja. Las pobres que lo muevan así. Las pobres que lo muevan así. Dice Nando Boom. Ja, 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 ja. De a lo nacer, de a lo nacer, de a lo nacer, de a lo, de a lo, de a lo nacer. Dice Renato que es el más sensual. What the way, qué manera. What the way, qué manera. Él tiene treinta años, se debe de retirar. Gianni Sofos con su don se apagó. Ja, 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 ja. Oye, me gordito, ya se está pasadito Dime por qué es de Sandy Reggae, man Que esa chica se fue con el guay Coco, man Los sensacionales con el cubanito Pasaron los años, ya no son peladitos Comi Marciano, man, con su cha-cha-cha Comi Marciano, man, con su cha-cha-cha Comi Lord of mercy, boy Digo que no man in a your party Para la misma semana Comi Marciano, man, con su cha-cha-cha Comi Marciano, man, con su cha-cha-cha Comi Lara, merci De nuevo el marciano, no piense que es otro No me temas, hi Todas esas guayales vienen pan de mí Porque saben que yo tengo tremendo Ja, 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 ja Ey, tú crees que salió bien, pero no importa Dicen que yo soy vulgar, nadie sabe lo que pasó Pero voy, 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 voy Arriba, abajo, adelante y atrás Todas esas guayales bailan con Marciano, man Yo vengo de Marte, se muevo para adelante Todas esas guayales dicen que yo soy de adelante No importa, yo vengo como un elefante Y a veces como un elegante Todas esas guayales vienen pan de mí Porque saben que yo tengo tremendo Uy, 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 uy Arriba, abajo, adelante y atrás Lo digo de nuevo porque soy el más vulgar Ay, levanta la pierna Ay, levanta la otra Ay, uy, vamos a gozar Todo el mundo quiere... Gracias por ver el mío Gracias.